Los cátaros. Andorra cátara, el oscuro principado de los obispos. Cátaro deriva del griego cazaroi, que significa puro, también de dar culto al gato, en inglés cat. Rendían culto a María Magdalena, de ahí la presencia de vírgenes negras, como la de Monserrat. Su territorio e influencia fue el Languedoc, que proviene del Languedoc, lengua de Oc. También el rosellón Andorra y la Cataluña pirenaica. El Languedoc fue una zona de trovadores que predicaban con sus canciones el amor cortés, el principio femenino. Canciones de amor eran su repertorio. Hay que recordar que el amor cortés rechazaba la cúpula. Era pues la mujer ideal, la diosa a la que cantaban estos trovadores. Pues ahora, en esa región del Languedoc, hubo una gran matanza de 100.000 cátaros. En la herejía albigense que proviene del término de la toponimia de la ciudad occitana de Albi, uno de los focos de la insurrección herética que tuvo lugar en el siglo XII. Amén de los cátaros, esta región ha desarrollado conceptos alquímicos y esotéricos y creencias como en Alet Lesbain, cercada a Nimó, donde se creía que había tenido sepultada Herodes Antipa, su mujer heroía y su hijastra Salomé, que mandó decapitar a Juan el Bautista. Esto es pues una leñedad occitana. Béziers. En Béziers había un enclave de 222 cátaros que vivían en paz con sus vecinos. No sabemos a ciencia cierta si el conde de Béziers era cátaro o simplemente simpatizaba con ellos. Lo cierto es que no hizo nada por arrestarlos. La noticia nos viene de Pierre Desbaux, monje cisterciense. Las cruzadas exigieron a los católicos que entregaron a las cátaros o los deportaron de la ciudad de Béziers a fin fuera más fácil su exterminio, pese a amenaza de excomunión. Cosa no valadí en la época. No hicieron nada contra los bonhoms, lo que redundó en una gran matanza en julio de 1209 en la que murieron de 15.000 a 20.000 personas. Basta recordar que los que profesaban la herejía del catarismo eran 222 y la ciudad fue tomada y arrasada el día de Santa María Magdalena, a la que rendían culto los hombres buenos. Los bonhoms propugnaban el ideal de la vida conforme a las enseñanzas de los evangelios. Los apócrifos también. En el de Santo Tomás, que era el médico de los apóstoles el que metió el dedo en la llaga, acusaban a la iglesia católica de haberse alejado de los principios de los postularios primigenios, en especial en el de la pobreza de los apóstoles. Anatemizaban la riqueza de la iglesia y lo juzgaban en el lado opuesto al mensaje de Cristo. Los catars vivían en sencillez y preferían vivir la región y su fe al aire libre. Postulaban de guardar entre los sexos y se abstenían de comer carne. También eran pacifistas y creían en una especie de reencarnación. Eran predicantes y les gustaba viajar y pararse donde pudieran sanar o hicieran falta. Viajaban por parejas. Eran contrarios al signo de la cruz ya que les recordaba el sufrimiento y la morbosidad de la muerte de Cristo Jesús. La iglesia envió misioneros para meterlos en vereda. La más importante fue la de Bernardo de Claraval, santo, 1090-1133, y quien dijo, si examináramos su modo de vida no encontraríamos ninguno más irrepochable, pero su error en la doctrina. Otra táctica para vencer a estos herejes fue utilizar sus armas de predicadores itinerantes. Allá, por 1205, estuvo Domingo Guzmán, fundador de los domínicos que fueron bastión de la Inquisición. Torquemada fue domínico, basta recordar. En 1207, Inocencio III, partió la paciencia y excomulgó al alcalde de Tolosa, de Toulouse. Raimond VI, cuando el emisario del Papa envió la noticia, fue hallado muerto por uno de los soldados del conme Raimond, lo que precipitó los hechos y se convocó la cruzada contra los cátaros y contra quienes los ayudasen y ocultasen. Esta cruzada se fechó el día de San Juan, 24 de junio de 1209, y duró hasta 1244 bajo el mando de Simón de Montfort. El primer ataque fue el asalto de Beziers. Para esta cruzada se creó la institución de la Santa Inquisición. La mayoría de los cruzados eran del norte de Francia y envidiaban las riquezas del Languedoc. Por su parte, los cátaros eran pacifistas y desdeñaban la miseria en voltura del cuerpo y no había inconveniente morir aunque fuera en la naboera. Los andorranos, antes de darle el poder a los obispos, practicaban una forma de cristianismo llena de fe. Darle unas pinceladas breves y recordar la memoria de los últimos reyes de estos valles, como fueron Arnau de Castelbó y su hija, la pubilla Hermesinda. Los últimos cátaros perecieron el castillo de Mensegur en Cataluña, emplazado en la montaña con una vertiniginosa rampa que, si no estás preparado, será difícil de subir. Este fue su último bastión. Uno se hace la pregunta de cómo pudieron subir los materiales y pertrechos de la construcción. Una vez en el castillo Fortaleza, la defensa era fácil. A finales de 1240 era allí donde se albergaban los últimos cátaros en las regiones piranaicas, unos 300 en total. Para el papa, como para Blanca de Castilla, esa era la cabeza del dragón y había que eliminarla. Pese a que estaban sitiados y prontos prestos a morir, soldados sitiadores se pasaron al bando de los cuátaros, los cuales aceptan la muerte no ya con estoincismo, sino con tranquilidad, y se preparaban para ella de manera consciente y concienciuda. Según cuenta el misterio y la leyenda de la escarpada fortaleza de Montsegur, se escaparon cuatro bonhons, hombres buenos, que según la leyenda que tiene dos líneas, la primera que se escaparon con el Santo Grial, y aunque solo sea por vender más libros, lanzó la hipótesis de que el Santo Grial pudiera o pudiese estar en Andorra, como ya lo buscó el arqueólogo nazi Otto Rang, que murió de forma extraña subiéndose a una montaña y muriendo de frío. La segunda vía es que eran descendientes de Cristo, ya que según se cuenta, María Magdalena desembarcó en Francia con un hijo del Mesías, y de allí el culto de las vírgenes negras como la de Montserrat, pero que tiene mucha difusión en el sur de Francia. Supone que no representa a la madre de Cristo Jesús, sino a la Magdalena. Algunas leyendas cátaras, como que la anilla de Fort Arjen en el Valle de Inglés, a 2.682 metros de altitud, fue donde Noé ancló su arca. Otra leyenda es la que dice que la iglesia católica era el oso que derogaba y los hombres buenos estarían representados por el carnero. Sea como fuere, los cátaros se pasó al oscuro principado de los obispos, que aún hay dura en esa forma de reinar y entender la fe cristiana, ni al reinado del Boris, en el que hablaré más adelante. Ahora voy a dar unas lecciones en 10 puntos sobre los cátaros. Los cátaros rechazaban la cópula siguiendo el ejemplo de los trovadores de Languedoc, lengua de Oc, esto significa Languedoc, uno de los movimientos más importantes de la humanidad y que yo creo que se ha visto reconocido en el premio Nobel a OVDLAN. Eran vegetarinos aunque comían peces porque creían que estos tenían reproducción asexual. Todos los relacionados con la cópula y actos sexuales creían que los alejaba del todopoderoso. La Inquisición surge para acabar con ellos, no con los judíos españoles. El macabro oficio surge para eliminar a los hombres buenos. El que los atacó fue Inocencio III. Su zona de influencia fue el sur de Francia, Andorra, norte de España y Cataluña. Eran vasallos del rey de Aragón y éste los defendió hasta la muerte en la batalla de Muret en 1213. Los templarios los acogieron cuando fueron perseguidos. La matanza más importante de Cátar fue en Breciers, Francia. Su origen seguramente venga de los bogomiles, forma de entender el cristianismo en el siglo X proveniente de los Balcanes. Leía las escrituras por su cuenta y hacían ellos mismos himnos al creador y misiones de evangelización y debían conseguir bastantes adeptos y por eso la Santa Sede los atacó. Creían en la relación amorosa entre Jesús y María Magdalena, lo cual era y es anatema en el catolicismo. Y ahora voy a dar unas hipótesis. Este es el primer vídeo de los cátaros, habrá otro. Síganlo, voy a dar unas hipótesis. Las hipótesis son que los cátaros tenían miedo a Juan Bautista, no sé por qué le tenían miedo. Y tal vez en las hogueras de San Juan estamos recordando esa quema de cátaros. Es una hipótesis que me ha salido, esa quema de cátaros en la hoguera de San Juan. Purificándonos, quemando lo malo y viniendo lo bueno. San Juan, San Juan. Y eso, esto era una hipótesis que me ha salido. Luego habrá otro capítulo donde hablará de los últimos cátaros que aún tienen barrios rescondos, además de Montsegur. Un abrazo y Dios os bendiga a todos. En nombre de Cristo Jesús. Amén.